Fuerte, 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 ¿no? Ok, bueno, pues, obviamente, así continuamos. Este tema se dice, soy de la banda de mi rancho. Saludos para el compa Pelota, viejo, ¿no? Daniel Viviano. Para el señor Lochete Macías, gracias. ¡Vaya, vaya! Bueno, pues, realmente el tema se dice, soy de la banda de mi rancho. ¡Vámonos! ¡Para eso, no! Soy su promotor. Dale, mi compa Tuberito. ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos, que la banda! Ahora, pues, por aquí estamos colocando el tono rápidamente para que mi compaño se sienta a gusto y no la sienta muy alta o muy baja. Así es que, ahora, finalmente, dice, para cosas más de la toca así, será la banda de mi rancho. ¡Vámonos! Con diferentes muchachas siempre me gusta pasear por Tijuana y Sinaloa, por Jalisco y Culiacán. Y en Panamá, California, soy el bisnito galán. Así estoy de corazón, me dicen el barrantero, mi delirio, las muchachas, y comprarme carros de vos. Mi negocio da pa' todo, entonces, ¿cuál es el perro? Suena la banda en mi rancho, cada vez que se me antojan los bucanes de Tijuana y los nuevos andarlos a mí, en donde quiera que ando, cosa grande a mí me toca. Yo soy como los traileros, tengo una en cada ciudad, la que me quiere. La quiero, la quiero, la que no puede, me da igual, no puede hacer de otra forma, pues así era mi papá. Tengo dinero y amigos y mujeres donde quiera, me amanezco día y noche, pues con otra cosa queda. Yo de la vida me río, me iré feliz cuando muera. Suena la banda en mi rancho, cada vez que se me antoja, me gusta dar serenata. A las mujeres hermosas, ya no sé ni cuántas tengo, soy feliz con una yo.